qué corazón por dios, miren la obera muchachos, miren la obera muchachos para mí el facebook, miren la obera muchachos, miren la obera, miren la obera muchachos, miren la para todos los amigos del facebook mío, esta parra robera de calma, robera de calma, robera de calma, robera de calma, vamos, esa es la robera, para todos los amigos del facebook, 6 meses muchachos, no tengo nada que mostrar amigos, acá están, 7 picudos vamos volteando